Y de las noticias científicas de la semana nos vamos a otra novedad porque está con nosotros en la distancia, en la teleconferencia, Pedro Beck, nuestro columnista de neurociencia. Todos queremos saber qué le pasa al cerebro en cuarentena, así que nada mejor que charlar con Pedro en este momento. Hola Pedro, ¿cómo estás? Hola Uge, ¿cómo van? Bueno, como decía Uge, contanos un poco esto de qué pasa con el cerebro en cuarentena. Hoy es un tema apasionante, digamos, pese a todo lo malo que es, lo horrible y lo trágico que es que haya una pandemia. Para muchos científicos es como, están hablando como de un laboratorio masivo, con un tercio de la población mundial en aislamiento. Muchos lo ven como una oportunidad para obtener datos, saber qué es lo que está pasando con el comportamiento, el cerebro, etcétera, para ver también cómo prepararse mejor para otras eventuales catástrofes de este tipo. Entonces, hay muchísimas cosas. De hecho, desde que empezó la pandemia hasta ahora se han aprendido muchas cosas de qué es lo que está pasando con el cerebro y qué es lo que está pasando psicológicamente. Vamos a ver hasta dónde llegamos en esta columna, si no vamos a ir viendo cómo seguimos, porque la verdad es que hay muchísimo para hablar. Pero bueno, para empezar un poco, lo que pensé es pensar, bueno, cómo es que percibimos un poco el tiempo, el aburrimiento, la pandemia. No sé qué les pasa a ustedes con el aislamiento, pero cómo perciben el paso del tiempo. Sí. Y un poco a mí lo que me pasa es que, salvo cuando estamos acá, todos los días son iguales, entonces no sé en qué día vivo, no sé, como que estoy en mi casa, no entiendo bien si ya es ayer, si ya es mañana, como que se me hace todo como un continuo temporal rarísimo. A mí sí, me pasa algo muy parecido, que me cuesta estimar los tiempos hacia atrás, como que habían pasado dos semanas y ahora pasaron tres meses y como que, no sé, me cuesta darme cuenta de esos tres meses, que cuándo fueron dos, cuándo fue uno, como que, no sé, hay un pasado que es todo uno solo y que es el de la cuarentena, no sé, y como que está ese cajón en mi cerebro, bueno, esto es la cuarentena, pum. Sí, es lo que nos pasa a muchos y tiene que ver con, hay una paradoja, como que por un lado los días se nos hacen como más largos, como que se pasa como, las horas pasan más lento y durante el día, mientras lo estamos viviendo, el tiempo como que se va estirando como un chicle, pero cuando nos queremos acordar qué es lo que hicimos el día anterior, hace dos días, es como que pasa así, como si no hubiéramos hecho nada. Es como que la memoria para atrás parece como muy chiquitita, como que todos los días son iguales y lo colapsamos como en un recuerdo genérico de lo que es estar aislado, mientras que durante el día, en realidad, el tiempo se nos estira mucho más que lo que podría pasar si no estuviéramos en aislamiento. Y es muy interesante este efecto. Se colapsa todo en un recuerdo muy genérico y es como si yo no hubiera hecho nada en estos últimos días. Pero a la vez, tenés la sensación, durante el día, como este tiempo se estira, de que no estás haciendo nada, pero estás haciendo un montón de cosas. Eso es como lo extraño. Porque, bueno, hay una frase que a mí me gustó mucho, que es algo que le mandó el gobierno canadiense a sus ciudadanos y que les decía, ustedes no están trabajando desde su casa, ustedes están tratando de trabajar en el medio de una pandemia global, que es algo muy distinto, ¿sí?, esta idea de lo que se refiere a la productividad. Y ahí como si uno empieza como a disgregar un poco con más precisión, que es lo que uno hace durante el día, bueno, no sé qué le pasa a ustedes, pero yo estoy lleno de todo el tipo de reuniones, de videollamadas y esas cosas, y eso es como mi tiempo productivo, ¿no?, como el tiempo de trabajo. Pero lo cierto es que hacemos un montón de otras actividades que ocurren como en background, que tienen que ver con la limpieza de la casa, con las compras, con el cuidado de los niños, con la ayuda de los chicos con la escuela. Hay un montón de otras tareas que uno está haciendo, que consumen un montón de recursos cognitivos, pero que uno, como no las considera como algo productivo, siente como que no hizo nada. Y el tema es que cuando empezás a sumar todo lo que hiciste, tus videollamadas, el tiempo que estuviste trabajando, lo que vos consideras que es trabajo, más todo el tiempo que usaste para hacer todas esas otras actividades, la suma te da mucho más grande que en un día normal si no hubiera aislamiento. ¿Y qué hay respecto a la ansiedad, Pedro? ¿Has leído cosas al respecto? ¿Cómo nos está impactando? Porque me parece que es casi imposible hoy en día no estar ansioso y decir qué está pasando. Y no estar queriendo chequear noticias todo el tiempo, alejarse un poco de las pantallas, tomarse tiempo para reflexionar, para leer. En fin, ¿hay estudios al respecto? Sí, hay cada vez más sobre el tema de la salud mental y el aislamiento. Y bueno, como se imaginan, no son resultados muy lindos en general, porque algo que tenemos que pensar para ponerlo en un contexto biológico es que cuando nosotros estamos en una situación donde tenemos una amenaza, en este caso un virus, digamos que está ahí, que nos podemos contagiar, que además podemos contagiar a otros que son vulnerables, bueno, esa amenaza va a generar una respuesta emocional biológica. Normalmente esas respuestas se llaman, ya hablamos de esto en alguna otra columna, pero se llaman de lucha o huida. O sea, el cuerpo se prepara, el cuerpo y el cerebro, ¿no? En realidad forman parte del mismo organismo. Se preparan para enfrentarse a esa amenaza o huir de esa amenaza. En general estamos preparados para que esas amenazas sean cortas. O sea, o luchamos y se termina de alguna manera esa amenaza, o huimos y también se termina de otra manera. Pero esta amenaza que se prolonga a lo largo del tiempo hace que estos mecanismos que son de respuesta a estos estímulos amenazantes permanezcan encendidos durante mucho tiempo. Y se sabe que cuando eso está prendido durante mucho tiempo eso tiene consecuencias sobre nuestro estado de ánimo y hasta puede generar patologías relacionadas a la ansiedad y la depresión. Nosotros estamos estudiando en el Instituto de Neurociencia Cognitiva y Translacional el impacto que tiene el aislamiento en la salud mental en Argentina. Y tenemos algunos resultados que apuntan a que por lo menos un tercio de la población que está aislada tiene algún tipo de síntoma de depresión. No quiere decir que estén deprimidos, pero sí que tiene algunos signos de que hay que prestar mucha atención a esto. De hecho, en otros países lo están llamando la segunda ola o la cuarta ola, digamos, que después de la pandemia del virus propiamente dicho podría venir una pandemia que tiene que ver con la salud mental. Porque, digamos, uno piensa, bueno, cuando se vuelva a cierta normalidad o a la nueva normalidad, como quieran decirlo, la gente va a empezar a salir y va a tener que trabajar. Y no es lo mismo, digamos, trabajar es difícil con trastornos de ansiedad y trastornos de depresión. O sea que hay que pensar también a los trastornos mentales como uno ataja a otras enfermedades infecciosas. Hay que saber que eso va a existir y estar preparado. Y hay muchas herramientas psicológicas que nos pueden ayudar a estar preparados para esto. Pedro, espectacular. La verdad es que es cierto, lo principal es investigar, conocer, saber qué se puede hacer, desestigmatizar, ¿no? También hay mucho estigma en relación a la salud mental. Así que gracias, Pedro, por compartirnos. Y vamos a seguir en comunicación con más columnas para hablar de la neurociencia en cuarentena y otros temas del cerebro. Genial. Buenísimo. Muchas gracias, Pedro. La verdad que un orgullo para nosotros tenerte acá, un orgullo de la neurociencia argentina. También hay el trabajo que estás haciendo en investigación.